Hoy día, hoy fallo y linda, que no deberá poder me caer, no te creas que yo no te quiero. Para estas patas, yo como lechuga, y no tengo a lo largo, como una gloria, para la memoria, como remolanta, y mírame la pata. El rabanito, el rabanito, es lo que me pone el cuerpo bonito, pero el rabanito, pero el rabanito, es lo que me pone el cuerpo bonito. El rabanito, el rabanito, el rabanito, el rabanito, yo lo recomiendo para dar apetito. El rabanito, el rabanito, el rabanito, el rabanito, yo lo recomiendo para dar apetito. Buena cerveza, la que tomamos aquí. Buena cerveza, el rabanito, el rabanito, el rabanito. Buena cerveza, la que tomamos aquí. Buena cerveza, el rabanito, el rabanito. Buena cerveza, el rabanito, el rabanito, el rabanito, el rabanito. Buena cerveza, el rabanito, el rabanito, el rabanito, el rabanito, el rabanito. ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? Mi pasta ¡Gracias! 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 Van a ganar ellos, eh, van a ganar ellos, que ya se sienten. ¡Oye! Han estado viendo que eran los besos que lo hacían y amparo más. ¡Quién ha sido los ganadores! ¡Vece, roce, roce! ¡Eso aplauso fuerte para ellos!